Vino de Bilbao a hacer hélices De la parte derecha hasta el Valle del Paz De él, ahora solo toco blues Yo nunca toqué de sol, yo siempre fui más flow Ahora llevo bigotones y no me pienso a afeitar Soy un chico malo, aunque sé cocinar Cuando hay barra libre, no condeno rival Llevo un sombrero vaquero, soy cocodrilo bandí Y he de resaltar que me queda genial Y en las percusiones me vas a encontrar Me he pasado al pugui, porque se diga aún más Dale me gusta al Facebook De la Rocio Spa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!